Un día 28 de julio, como me quiere esta fecha, a la festa pintero, los señores de esta, sus manos del mundo alzado, no vas a echarse una vuelta, pátalos de carizal, vivan tomando cerveza, sus compañeros del pico, los señores de esta, los muertos son bien doidos. Pa' que soltas me traigo en el caja, ya se ha quitado en el caja, los muertos no se repite, ahí dejaron los muertos, enemigos del asiento, quisiera que no era tuento, pero señores de cierto, un día 28 de julio, como me quiere esta fecha, y algún tipo de higitación, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!